Mi Señor y Dios mío, un nuevo día me regalas para poder gozarme y alegrarme en Tu presencia. Gracias, Señor, porque me permites respirar Tu esencia divina. Me das el maravilloso regalo de tener a mi lado a mi familia y pones en mí la convicción de que hoy será un buen día. Tengo fe y puedo con confianza creer. Que Tu mirada de bondad se posa sobre nuestras vidas. Creo y siento que nada nos va a faltar. Tú cubrirás mi hogar con Tu santo manto y alejarás de nosotros toda enfermedad y necesidad. Protegerás a mis seres amados dondequiera que van. Te pido que mandes a Tus ángeles para defenderlos de las fuerzas del mal. Me deleito en Ti, mi Dios. Cada mañana para mí es una nueva sorpresa. Estoy vivo con ánimos de continuar y no rendirme ni darle paso al enemigo. En Ti, mi Dios, soy más que vencedor. Tú eres mi escudo. He guardado en Ti mi corazón y sé que Tú jamás me defraudarás. Me ayudaste a reemplazar mi tristeza en alegría. Y es este gozo el que me llena cada día de energía, de fe. Me recuerda Tu palabra que me asegura que nada he de temer. Pues Tú, mi Dios, fuiste, eres y serás por siempre la fortaleza de mi vida. Este día miro atrás y medito en cómo estaba hace un tiempo. Mi alma rota y áspera, triste y frustrada. No creía que podía conseguir una segunda oportunidad. Pensé que no era merecedor de Tu amor. Y los manipuladores mentirosos me convencieron de que no era digno de Tu perdón. Pero Tú me viste solo y perdido, llorando como un niño. Viniste y me rescataste. Borraste mis rebeliones. Y aunque hoy el enemigo aún me arroja sus dardos ardientes acusadores, el poder de Tu amor los desvía, los para. Me has dado seguridad y valentía. Verdaderamente he nacido a una nueva vida. Por eso medito en Tu palabra, recordando a cada instante que Tu sacrificio no fue en vano. Tus infinitas promesas descenderán sobre mi hogar. Toda mi descendencia y mis generaciones estarán siempre bajo Tu bondad. Te doy las gracias, mi Dios, por todo lo que me has brindado. Usaste las pruebas dolorosas para arrancar de mis ojos esas vendas que me cegaban. Pero ahora puedo ver con claridad el futuro que tienes preparado. No seré derrotado. Volveré a ser feliz. Reconozco, Señor. Que fue necesaria cada lágrima que derramé. Todas las veces que lloré, empezaste a moldear mi vida como un alfarero experto, conforme a Tu propósito y Tu santa voluntad. Mi mente no entendía cómo mi Padre Celestial permitiría que yo anduviera por caminos tan dolorosos. Mi desesperación no me dejaba ver que me estabas preparando para una vida mejor, para dar gloria a Tu nombre, por Tu maravilloso amor. Ten misericordia, Señor, de todas aquellas almas que se sienten perdidas y sin rumbo fijo, así como andaba yo. Te ruego, Dios mío, bendice mi vida, a mi familia y todas las personas que quiero. Te ruego, que no nos falte en este día Tu provisión. Guárdanos, Señor, en paz, salud, en armonía. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.